De momento veo conectados a Cecilia, que ya hemos estado en cursos anteriores, a Francisco, a Angie, a Jonathan, a Maricela, a Rodolfo, a Wilberto. Y entonces quisiera confirmar si me están oyendo. No lo saben, daño, habla. ¿Qué pasa? No, 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 no. Hoy, como esta primera unidad es bastante conceptual, pues vamos a revisar conceptos. Pero creo que para la semana entrante, cuando lleguemos a ver la aplicación, le vamos a dar importancia inicialmente a revisar casos prácticos y si queda tiempo a revisar conceptos. Pero solamente las dudas principalmente es en las actividades prácticas. Entonces, denme chance a iniciar compartiendo mi pantalla para mostrarles el programa del curso, que no necesariamente es un documento oficial. Pero quisiera que lo revisamos para que ustedes tengan una idea muy concreta de cuál va a ser el contenido del curso, cómo vamos a ir separando las unidades, cómo va a ser la forma de evaluación, cuál es la biografía que ustedes podrían consultar y algunas observaciones que tenemos. Entonces, déjenme rescatar acá de mi computadora el programa del curso. Vamos a ver si... No sé si... Creo que ahí no lo están viendo, ¿verdad? No, licenciado. No, ¿verdad? No, ok. Ok. Vamos a... Es que... Es que... Es que... ... el botón en... Endgame que no era. Ok. ¿Los si lo ven? Está en color verde nada más. Ok. Vamos a... Ahí está, Lik. Sí. Ok. Muchas gracias. Bueno, este programa no estoy seguro si está subido en el curso. Si no está subido, me voy a poner de acuerdo con Axel para que esté por ahí pegado en algún lugar. Este es un programa similar a los que usamos en los cursos presenciales. Pero en los cursos virtuales no se acostumbra a desplegarlo, pero yo me pondré de acuerdo con Axel para que ustedes lo continúen. Entonces, inicialmente vamos a describir de qué trata el curso y luego vamos a iniciar con la primera unidad. La primera unidad la hicimos bastante corta, claramente para dedicarle un tiempo razonable a la explicación de lo que es el curso. Este curso entonces está enfocado a que ustedes conozcan de la mejor manera las diferentes herramientas que se pueden usar en una empresa para analizar los diferentes proyectos de inversión de capital. El programa lo tenemos dividido en cuatro o cinco secciones. La primera sección o la primera unidad es para ordenar la información y definir los diferentes tipos de proyectos. que es la unidad uno que se llama flujos de efectivos de presupuesto de capital. Esta unidad tiene bastante detalle, pero la primera parte que es la que vamos a revisar hoy, vamos a revisar básicamente algunos conceptos básicos de proyectos de inversión de capital. y la siguiente, ya vamos a ver las diferentes categorías. Quiero comentarles que este curso es muy específico para armar y analizar la parte financiera de un proyecto. O sea, no tiene ningún ingrediente de otras características de un proyecto como la parte de mercadeo o la parte de operaciones. Esa parte no la cubrimos acá. Acá solamente con la información que nos proporcionan los diferentes responsables. Vamos a organizarla primero en las diferentes categorías de flujo. Luego vamos a aplicarle las técnicas de evaluación y lo demás. Entonces, la actividad del día de hoy está enfocada principalmente a desarrollar algunos conceptos. Incluso de expansión, pues vamos también a desarrollar algo a nivel elemental. Pero más creo que es en la semana entrante donde vamos a completarlo. Bueno, los proyectos de inversión de capital que se llevan a cabo en las empresas, pues lo importante es definir un flujo de información, definir diferentes filtros para garantizar que esos proyectos que la empresa va a abordar, pues, que van a permitir crecer o por lo menos sobrevivir. Este es lo que está en esta primera parte. Las categorías de proyectos que vamos a manejar en el curso, básicamente son dos. Los de expansión y los de reemplazo. Por ahí ando. Ahorita lo que estamos haciendo es hacer un tour por el programa del curso. Acá en el programa dice reemplazo y renovación, pero vamos a ver solo reemplazo, porque si ustedes entienden cómo funciona el análisis de un proyecto de reemplazo, igual lo van a entender para renovación, porque es prácticamente la misma operatoria. Una vez que se ha organizado la información de un proyecto, tienen los tres diferentes flujos que se calculan, que son inversión inicial, los flujos operativos y el flujo terminal. El siguiente paso es aplicarle las diferentes técnicas de evaluación, que es nuestra unidad número dos. Y acá pues vamos a conocer las técnicas más conocidas de momento. Vamos a empezar utilizando periodo de recuperación. Vamos a calcular el valor presente neto, tanto en forma absoluta como relativa. Vamos a calcular la tasa interna de retorno. Vamos a calcular una tasa interna de retorno modificada. Y por ahí nos va a llegar el parcial, que en su momento vamos a hablar de él. Luego vamos a ver algunos casos especiales que se presentan en lo que es la evaluación. Y es cuando surgen proyectos que estamos comparando y que tienen vidas desiguales, es decir, que no coinciden. En ese caso vamos a ver algunas técnicas específicas para corregir, digamos, esa diferencia de heridas útiles. Y con estas técnicas de evaluación, pues igual vamos a ver diferentes detalles. También en esa misma unidad vamos a incorporar cómo se analiza el riesgo, es decir, proyectos que siempre involucran riesgos. Vamos a ver dos de las diferentes modalidades que se pueden utilizar para analizar el riesgo. Vamos a tener una unidad específica para hablar de criterios de evaluación de empresas. Quiero comentar que lo que vamos a estudiar es una introducción a la evaluación de empresas, porque quería engañarlos si yo les dijera que ustedes van a salir expertos de este curso en evaluación. Van a tener una idea, pero a nivel introductorio, ¿sí? Ya ustedes se involucrarán posteriormente en esto, pues sepan que tendrían que estudiar por su cuenta ya herramientas más específicas. Para ellos es un tema apasionante, interesante. De hecho, de repente sugerir que haya un curso con ese nombre, pero aquí les vamos a dar algunos tips. Luego, como unidad 4, vamos a analizar, y es nuestra última unidad, lo que es el concepto coste de capital. Este concepto lo vamos a usar muy desde el principio, así como sacado de la manga. Es decir, les vamos a dar un coste de capital y decirles qué es y cómo se calcula. Y claramente en esta unidad, en esta unidad 4, vamos a ver las diferentes técnicas que hay para calcularlo. Y vamos a enfocarnos principalmente en una, que es como la más conocida, que es el criterio WACA. WACA es uno de los criterios para calcular el coste de capital. Y pues por ahí ya llegamos al examen final, en las nueve semanas. Y la forma en que vamos a evaluar el curso, que entiendo que está en la unidad introductoria, es más o menos como estamos acá. Ahora, vamos a, en su momento, asignar alguna hoja de trabajo, necesitas cosas. Esto tiene una ponderación de 10 puntos. Vamos a, en cada sesión, a generar un foro. Esto ya está corriendo el primer foro, 10 puntos. Es decir, que cada foro tenga una ponderación como de un punto y algo. Tareas, vamos a asignar una tarea usualmente en cada unidad. Estas valen más o menos 20 puntos. Vamos a asignar algunas investigaciones muy puntuales. Estas tienen una ponderación de 10 puntos. Normalmente relacionado con el tema de evaluaciones, que está como tema 3, unidad 3. Ustedes, por ahí, oirán noticias de negociaciones que se están llevando a cabo de empresas que se están combinando o están comprando unas a otras. Entonces, en su momento, vamos a escoger algunos casos de la vida real importantes, para que ustedes hagan un pequeño ensayo o una pequeña investigación. Y, usualmente, les vamos a definir como insógnita, que averigüen cómo se definió el precio de la negociación. Esto es parte del contenido de este curso. Aquí tenemos los dos exámenes, el parcial y el final. Del momento, con una ponderación de 25 puntos, para llegar a los GEN. Estas actividades ya están habilitadas en el GEN y en su momento, pues, las vamos a ir llenando con Axel para ir desarrollando las actividades específicas. En cuanto a la bibliografía del curso, pues, hay N textos, pero en los que yo me apoyo bastante y de donde he extraído bastante material, es este, el número uno, es el libro de principios de educación financiera de Laura y Gittman. Yo, mucho del material del curso lo tengo montado, basado en la doceava edición. Y si ustedes quieren consultar el libro, pues, ahí está en un montón de links. También he usado antes este libro de Incae, el número dos, que se llama Inversiones. Es un libro muy, muy bien elaborado, bastante antiguo, pero muy bueno, que tiene bastantes conceptos. De hecho, es un libro más conceptual que práctico. También algunos, eh, alguna parte del material la tengo extraída de este libro de finanzas de Woody Merton, sobre una edición bastante antigua. Y de hecho, uno de los simuladores que vamos a usar está incluido en el capítulo seis de este libro. Muy, muy lejano, tenemos el uso de este libro cuatro, es un libro mexicano muy bueno. El señor que escribe este libro, pues, tiene o tenía un puesto en el tecnológico de Monterrey. Y parte del material, alguna parte muy lejana, la traemos del capítulo nueve. Y con la tecnología, cualquier otro texto o material en la web que ustedes encuentren, pues, van a encontrar. La gran ventaja es de que, es como una religión, ¿verdad? O sea, todo el mundo que escribe temas financieros relacionados con inversión de capital, pues, van coincidiendo bastante en los conceptos y en los... Eso les da a ustedes la ventaja de estar manejando cuestiones que al final se vuelven a ir estando. Lo que son observaciones para que esto funcione bien, eh, la mayoría de casos que vamos a asignar es como tareas, pues, son prácticos. Entonces, se presta bastante usar hojas electrónicas o algunos simuladores. Entonces, nosotros les vamos a proveer, por lo menos en la parte inicial, un simulador en el CERC que funciona bastante bien. Eh, todas las actividades se entregan en forma individual a que trabajen con, digamos, con su grupo de trabajo. Eh, y, pues, deben hacerlo en la fecha que está programada en el CERC. Esa es la fecha y hora del CERC, es el límite, el límite final. Eh, no aceptamos actividades, eh, fuera de tiempo, porque el CERC no deja. Y tampoco aceptamos actividades por correo. Es decir, si uno de ustedes, eh, pues, tuvo una dificultad significada, que me manda un correo, y eso no lo manejemos en el WhatsApp, porque es muy confidencial, le manda un correo, le explica qué dificultad tuvo, y yo le digo cómo lo, cómo lo resolvemos. En la medida que se pueda resolver. Lo que sí no aceptamos, jóvenes, es que nos digan, mire, ahí va mi actividad y califíquemela, porque tiene que haber primero una justificación de por qué no nos subieron para nosotros ya proceder a calificarlos. Eh, los exámenes los vamos a llevar principalmente en la quinta y novena semana. Eh, y los exámenes los dividimos en dos, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica la hacemos bajo la modalidad de ejercicio corto, como ustedes van a hacer sobre el camino del curso. Y la parte práctica, si es, este, justamente, de forma tradicional, escribimos un texto en un Word, ustedes lo pasan a una hoja de Excel y suben las respuestas. Por cierto, las respuestas de la parte práctica a los exámenes tienen que ser en el formato original de Excel, no vayan a decirlo a PDF o algo así, porque en este caso se los necesitaríamos. Tienen que ser en la fuente original Excel y recomendarles el tema de la copia, ¿verdad? Y la transferencia de datos entre ustedes. Es decir, ustedes el examen práctico lo van a tener a disposición tres días o algo así. O sea, ahí tienen toda la libertad quien quiera hacer cosas malas de hacerlas, pero, eh, si es penado, si nos damos cuenta, ¿sí? Ojalá que cada quien se desmere en trabajar los fotos. Sí, y si ustedes sí pueden intercambiar información, ideas, pero lo que sí es peligroso es que intercambien algún archivo y que el archivo que me dieron yo lo suba y les gusta que no me di cuenta y ahí venía el nombre del compañero que me lo mandó. Ya me metió él en un lío y me metí en un lío yo, ¿sí? Bueno, no solo estoy amenazando, sino que solo diciendo que en este caso estamos confiando plenamente en que ustedes van a actuar con toda la honestidad del caso. En cualquier aspecto no previsto, pues lo vamos resolviendo sobre la marcha. En lo posible, pues en una forma privada entre la persona que tenga alguna situación especial y su servidor, yo iré resolviendo. En los casos que yo no tenga la capacidad de distribución, entonces yo les diré, mire, denme chance, voy a consultar con la alcanatura y es muy excepcional. Justamente sí lo resolvimos. Así que ese es básicamente nuestro programa, nuestra guía. Es un curso bastante práctico, tiene conceptos, pero es bastante práctico. El contenido no es de muchas unidades, son pocas, pero muy sustanciosas. Y si no vieran algún comentario ahorita a esto que acabo de explicar, pues lo que quisiera sería empezar a desarrollar el material que corresponde a esta sesión del día de hoy. No sé si alguien tuviera algún comentario. No sé si alguien me ayudara a confirmar, de Rodolfo, por ejemplo, que me ayudara a confirmar si están viendo mi pantalla o tengo que rehabilitarla. Sí, sí, se mira, licenciado. Ok, muy gracias. Muy bien, como les mencioné y con la experiencia que acabamos de tener en la anterior videoconferencia, esta unidad como es bastante corta y es conceptual, pues sí la vamos a desarrollar en forma conceptual. pero ya la semana entrante que empecemos a ver parte práctica o insistir si hubiera algo para hoy, entonces sí vamos a tratar de, en el tiempo, primero desarrollar la parte práctica o dudas sobre y luego si hay espacio de tiempo, la parte conceptual. Pero esta unidad es bastante conceptual, así que creo que sí es válido empezar a revisarla. Muy bien. Ustedes, pues tienen ahí el material de la unidad y el CERS y ahí pues ya está con el con sus adornos, digamos, que le ponen las personas de soporte, pero lo que yo estoy en este momento compartiendo con ustedes es el borrador. En la siguiente, pues voy a tratar de que en lugar de que sea el borrador, sea un PPP el que comparta para hacerlo más amigable y de repente ese PPP también se dice como algo adicional. Entonces, análisis de inversión de capital implica claramente procedimientos para analizar los diferentes proyectos de inversión de capital que llegan a alguien en la empresa. Nosotros vamos a hacer en este curso vamos a hacer el equipo que filtra, el equipo que ordena y que filtra los proyectos para que pasen a una siguiente instancia. ¿Por qué es importante que en una empresa hayan procedimientos para? por eso que esas decisiones son comprometedoras, ¿sí? Equivalen a nivel personal a con quién me caso, equivalen a en dónde compro mi casa, equivalen a qué marca de carro compro o qué capacidad de carro compro, equivalen a si este se decide a cuántos niños quiero tener, ¿sí? este tipo de decisiones a nivel personal son comprometedoras y definen nuestras vidas iguales en una empresa, es decir, una empresa que está analizando o hacer una inversión en cierto tipo de marquinaria, pues no es pensando que el comprar y mañana la vaya a tirar a un barranco, o sea, es comprometedora en el sentido financiero de que son montes altos de dinero, es comprometedora porque la recuperación se da en el año y es comprometedora porque una vez que salimos al mercado a vender ciertos productos o servicios, esa sería la primera que decimos ya no, ¿verdad? o sea, y el compromiso es con los proveedores, con los clientes, con los empleados, con el gobierno, con la comunidad, etcétera, etcétera. Prácticamente aquellas inversiones que sean de montos altos que deberían de pasar por este proceso, el monto alto es relativo, ¿verdad? Cada empresa se recomienda que cuando norme esta actividad en algún lugar que anote los montos de los proyectos que deberán pasar por ciertos filtros. Por ejemplo, si vamos a comprar una engrafadora, pues, que estuviera en algún manual de procedimientos, diría que es la secretaria a la que la autoriza con fondos de caja chica. Si vamos a comprar mil engrafadoras para ir a pegar los carteles de la empresa, cada engrafadora vale, me lo voy a inventar 200 quetzales, entonces ya son 200 mil quetzales que no es la secretaria la que los va a autorizar. En este caso, ya tiene que haber una jerarquía que la autorice y tiene que haber un soporte. El soporte es similar a lo que vamos a decir, ya que haber una certificación financiera de que esa inversión pues es el valor. Entonces, este filtro que vamos a analizar en esta primera unidad es por el compromiso que genera para una empresa este tipo de desembolso. entonces lo que les recomendamos es que las empresas ustedes se revisarán establezcan procedimientos para para que esté definido qué pasa, cómo pasa, por qué pasa, cuándo sí, cuándo no, quién lo hace, en fin. Entonces, usualmente la sintaxis de un proyecto a nivel financiero pues van a hacer el dinero saliendo, el dinero entrando y van a ver también instrumentos de diferentes categorías de proyectos y según la categoría así va a ser la sintaxis financiera. El temario de esta primera semana pues es hablar de lo que son los flujos de efectivo del presupuesto de capital es decir, hablar de la cuál es el proceso de la tecnología básica hacer una descripción inicial de lo que son los proyectos de expansión que son digamos los iniciales los más sencillos y según el tiempo bueno empezamos a las nueve y cuarto más o menos estaríamos nos autoriza Axel estaríamos terminando tipo diez y cuarto y a esa hora hemos logrado cubrir la parte práctica pues fabuloso si no pues lo dejaríamos como complemento de la semana entrante entonces en lo que son categorías de proyectos o diferentes tipos de proyectos vamos a manejar tres categorías expansión reemplazo y renovación pero mecánicamente vamos a cubrir básicamente expansión y reemplazo entonces cuando se organiza la información de un proyecto a nivel financiero primero se organiza la información en tres categorías de flujo y luego pues ya se hace lo demás vamos con el esa no es la unidad no es el título para cambiar la la ¿no es la unidad? ¿no es la unidad? aquí tengo que estar jalándola que no era ¿Qué es lo que buscan los diferentes proyectos que una empresa se debería embarcar? Como dije, no es lo mismo autorizar la compra de una engrapadora que la compra de mil engrapadoras. Es el mismo, es el monto de la inversión, lo que define que uno sea un gasto operativo y el otro sea una inversión de capital. Las empresas, hay diferentes criterios en las empresas que algunas usan el concepto valor, es decir, hay que analizar si aquel proyecto va a crear valor o por lo menos va a mantener valor para que valga la pena que la empresa lo seleccione. Y el tamiz que vamos a hacer nosotros es claramente para buscar o mantener o crear valor. Usualmente, el beneficio que se busca en cada proyecto que se analiza es por un lado, pues, beneficiando a la empresa, pero también debe beneficiar a los accionistas, es decir, que el accionista se sienta conforme en que las inversiones que está haciendo la empresa están aumentando su riqueza, es decir, que la inversión que tiene la empresa es efectiva por esas buenas inversiones que la empresa hace, cada día valen más. Las diferentes causas ya mencionamos, expansión, reemplazo, renovación, hay otros motivos, por eso no los vamos a analizar acá. Expansión, pues, es un motivo muy común, que es adquirir una marca, adquirir una maquinaria para fabricar un producto, adquirir una tecnología, comprar una franquicia, comprar otra empresa, poner una sucursal en un departamento, en otro país, eso es un proyecto de expansión. Usualmente, la justificación financiera, calcular el monto que se va a invertir, lo que se va a recuperar, y un posible valor final, que le vamos a llamar valor terminal. En el caso de los proyectos de expansión, pues, justamente se toma la información de un proyecto, por ejemplo, si estamos planeando poner unas sucursales departamentales, si estamos analizando una sucursal en Pepe, otra en Quetzaltenango, y otra digamos, en Altaverapaz, ¿sí? Entonces, cada una de esas sucursales es para expandir la empresa. Pero, no queremos hacerlas tres a la vez, sino que queremos hacerlas en orden, una primero, una luego, y la otra, la tercera luego. Y queremos ordenarlas en orden de la más importante a la menos importante. En este caso, aisladamente, analizamos los sucursos de cada sucursal que estén en Altaverapaz, que es Altenango, y en su momento, según los valores que obtengamos, es bien fácil analizar cuál es la más importante desde el punto de vista financiero. Y en este caso, la que genere los mayores sucursos va a ser la número uno, la que genere menos la segunda, y la que genere menos menos la tercera, y es posible que alguna de las sucursales que analicemos la descartemos porque los flujos que va a generar no son significativos. Es decir, hay competencia, pero cada proyecto en forma separada. En cambio, en los casos de reemplazo, acá la empresa está actualmente explotando un activo y el activo pues ya como que ya no funciona bien o los temas de mantenimiento, obsolescencia, o que la competencia ya está en otras líneas más modernas, si se nos ocurre ese equipo antiguo, lo queremos sustituir por otro más moderno. En ese caso, estamos hablando de un reemplazo. Y el reemplazo implica analizar por separado qué pasaría si seguimos utilizando el equipo antiguo y por separado analizar qué pasa si escribimos el nuevo activo. En ese momento, al combinar flujos de esos dos proyectos, resulta que el reemplazar el equipo genera mayores flujos que seguir con el equipo antiguo. Entonces, eso es lo que va a su momento a decidir que si nos inclinemos por el reemplazo. Pero si resultara que el equipo antiguo genera mejores flujos que el equipo que estamos proponiendo, eso implicaría quedarnos con el antiguo equipo. Eso es básicamente un reemplazo. Es una sustitución. Y en lo que es renovación, es muy similar, solo que no es sustituir un activo, sino que hacerle un go play, hacerle una actualización. Por ejemplo, tenemos un cabezal, somos una empresa de transporte, tenemos uno o varios cabezales que ya no funcionan bien. Estamos analizando si cambiar el motor o comprar nuevos cabezales. Entonces, al calcular los flujos, cambiarnos o comprar nuevos cabezales, estamos principalmente haciendo un análisis de renovación. Es decir, quedarnos con los activos antiguos, más que todo, cambiarle el motor. Otros motivos o razones también son importantes, pero no vamos a ver en este curso. Esto implica proyectos ambientales, estratégicos, campañas publicitarias, certificaciones, etc. Esos casos son interesantes y en su momento casi siempre pasan por un filtro financiero, pero no los vamos a ver acá. pero hay algunos casos donde por las características del proyecto no se puede hacer una justificación financiera, es más que todo el tipo estratégico. ¿Cuáles son los pasos que debería o se recomienda que una empresa siga para hacer el análisis de precios de inversión de capital? Estos pasos están en la mayoría de textos de finanzas y tal procedido y es lo que debería estar en los manuales de sus empresas. Primero debería haber propuestas que crean un ambiente para, luego debería haber una etapa de revisión y análisis que es lo que vamos a hacer nosotros en el curso. Luego debería haber un equipo que al tardarle nosotros los proyectos ya con diferentes recomendaciones haya un equipo que tome decisiones. Este ya es un equipo usualmente directivo porque además de tomar la decisión de si el proyecto se eche a andar o no solamente este equipo es el que analiza cómo se va a financiar ya sea que hayan recursos disponibles o que se vaya a recurrir a la banca a la bolsa o a los optimistas a colectar el dinero. Luego habrá un equipo que eche a andar que es el grupo de implementación y en algunos casos no va a ser alguien de la empresa sino que de repente se va a contratar a una empresa que sea la que ejecute la obra. Y hay un paso importantísimo que lamentablemente no se cumple de siempre es el seguimiento. Es decir, el seguimiento implica un equipo especializado posiblemente de auditoría interna o que se contrata al ir avanzando la ejecución del proyecto va dando seguimiento a que esta ejecución esté en función de lo que se planeó. Si este equipo encontraba que la ejecución no está cumpliendo las expectativas que se diseñaron hasta se puede recomendar abortar el proyecto. hay bastantes casos de esto o hacer algunas correcciones. Por ejemplo, si se va a construir un edificio para que funcione alguna parte de la empresa y se definió que el edificio iba a costar 20 millones de dólares y este equipo encuentra que ya van por 25 y ya van a la mitad del edificio, debería de hacer una parada y informar a quien corresponda ya será la alta administración la que disponga que continúe o se aborte el proyecto y se venda el edificio o se dinamite o qué sé yo pero no continuar. Esto es algo que ustedes han leído que en el gobierno es muy común que autorizan algo por un monto y lo hacen en el triple del tiempo y el costo va para arriba y nadie dice nada. Entre los términos que se usan en el ambiente de proyectos de inversión de capital para empezar todo lo que se maneja como información financiera es inefectivo efectivo saliendo efectivo entrando y a la diferentes categorías de flujos que vamos a usar acá estamos mostrando la línea del tiempo así se ve este cuadrito manejamos tres categorías de flujos la inversión inicial que es justamente el desembolso que se va a hacer cuando se adquiera el equipo la justificación financiera son los flujos de efectivo que va a generar el proyecto en la vida útil que se le estiven esa vida útil en algunas empresas está normada en algún manual de proyectos de inversión están definidas algunas vidas útiles o queda a inspección del equipo y si se va a dar un valor terminal un valor final es un valor que se obtendría al finalizar el proyecto por ejemplo vendiendo el activo nuevo o recuperando el capital de trabajo en esto que vamos a ver por ahí más adelante el lapso de vida útil en la mayoría de textos usan cinco o diez años pero en las empresas según las características del proyecto así es que se va a definir la vida útil justamente a esta vida útil el proyecto se le llama vida útil económica o técnica y esa está principalmente el soporte debería ser más mercadológico que tecnológico también hay otra clasificación cuando estamos analizando proyectos de inversión de capital hay algunos proyectos que se analizan aisladamente es decir que son independientes pero hay casos como este de las que les mencioné que son justamente estudiantes porque la empresa analiza varios proyectos y resulta que se va a quedar solo con uno elimina los otros dos pues lo que se llama mutamentos clientes y contingentes es cuando pues surge alguna situación especial que hace que haya una especie de reacción en cadena es decir que si se aprueba un proyecto ahí hay un complemento que habrá que aprobar también porque está condicionado a la aprobación del hecho previo perfecta unidad como teníamos programado hoy explicar el programa y esta primera parte de flujos de hecho el programa lo vamos a revisar porque hay una parte de expansión que está en el documento en arriba pero no está en el contenido esto lo vamos a revisar la semana entrante entonces cuando le subamos y es que le subimos el programa ya vamos a tener especificado que la primera unidad llega hasta acá a lo que son las categorías y la semana entrante vamos a revisar lo que son proyectos de expansión y vamos a ver la teoría básica muy rápidamente y vamos a ver el ejemplo que vamos a hacer lo vamos a ver con dos herramientas con un simulador y con una plantilla y ahí pues se va a generar una tarea y las demás actividades para esta semana pues ustedes están trabajando una investigación que son explicar con un poquito de detalle lo que son las categorías de expansión en plazos de innovación y con algunos ejemplos que ustedes confían por ahí las investigaciones pues en lo posible hay que cumplir con requisitos técnicos tampoco es una tesis pero que sean documentos bien preparados así cuando ustedes ya estén estudiando su doctorado pues ya van a tener un poquito de experiencia acumulada el máximo son cinco páginas con el tipo de letra precisamente creo que es doce y el mínimo serán tres o dos páginas siempre pues deberá haber una el cuerpo una introducción el cuerpo conclusiones recomendaciones y la biografía y el foro que ya han comentado algunos de ustedes de hecho ya hicimos algún comentario por ahí es de que comenten sobre qué impacto tiene una empresa el hecho que la empresa no cuente con políticas para aprobar sus proyectos de inversión de capital eso es su opinión personal no tienen que quitar técnico y quien piense que es de alto riesgo pues pone que es de alto riesgo y quien piense que si es de alto riesgo y que es conveniente normal lo presupone de momento y esa es la ventaja del foro verdad que uno va leyendo que han escrito los antecesores de momento la mayoría de los que hemos leído su participación han coincidido de que si sería inconveniente y que si sería importante que la empresa eche a andar estas políticas normas y procedimientos la pregunta del millón es si ustedes la empresa que trabajan no existieran estos criterios y ustedes quisieran colaborar aportándolos la pregunta del millón sería irían a consultar pues pues hay empresas que ya lo tienen y eso sería con la habilidad del caso y la discusión del caso pues si hay algo por ahí que ustedes consigan ya hecho lo consiguen y muy discretamente pues lo lo toman lo adaptan a su empresa lo suficiente hay que quitar y poner y modificar y luego ya se lo trasladan a una autoridad que corresponda para que lo discuta y lo apruebe y ya ustedes lo recomiendan eso podría eso podría permitir que ustedes si en su empresa no existe la función de análisis ustedes fueran los que iniciaran esta actividad eso se me lo va a explicar es decir ustedes aportando ese borrador da chance a que ustedes sean los primeros que participen les cuento que es una actividad muy muy interesante muy llena mucho porque cuando uno empieza a recibir los proyectos se define cómo llegan a ustedes y se empiezan a analizar y se empieza a practicar con los diferentes exponentes es bien interesante porque aprende un montón de la empresa entonces en algún caso les tocará viajar para ir a ver cómo funciona algo fuera de Guatemala y les permite tener una buena comunicación con los ejecutivos sabiendo ellos que ustedes en algún caso van a no van a decir que sí pero al final se maneja con madurez funciona bastante bien eso es básicamente lo que tenemos programado para esta semana no tenemos ningún anexo todavía pero la siguiente unidad aunque esperamos que sea disponible el lunes esa sí ya tiene anexo y ya tiene casos prácticos para el día de hoy sin haber estimado específicamente un tiempo pero yo era lo que tenía programado repito el índice inicial no estaba bien tiene puntos de más pero eso era básicamente lo que estaba previsto para hoy según lo que ustedes tienen en la en la plataforma si tuviera algún comentario entonces jóvenes si no hay comentarios les agradezco la atención quien no estuvo comentado pues Axel en su momento va a iniciar la videoconferencia y esta inicial como les digo era bastante breve porque tenía dos puntos importantes explicar la mecánica del curso y explicar este contenido inicial sin entrar todavía a detalles prácticos sino que solo conceptos iniciales síntesis del día de hoy son las categorías de proyectos expansión reemplazos renovación las categorías de flujos que son inversión inicial flujos operativos flujo terminal esto es lo más importante que ya lo vamos a utilizar en casos de expansión la semana en tanto así que si no hay más pues les agradezco mucho la atención a Axel muchas gracias por el soporte y entonces nos vemos la semana en tanto licenciado gracias feliz noche a todos gracias 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 buenas noches buenas noches buenas noches hasta mañana gracias